Y es que dos jovencitas menores de edad fueron privadas de la vida tras ser atacadas a balazos en la colonia Los Muertos, en el municipio de Juárez. Eran tres las menores entre 14 y 16 años de edad, las que se encontraron platicando en la calle, cuando sus agresores llegaron y dispararon en varias ocasiones. Una de ellas alcanzó a huir, mientras que dos quedaron sin vida sobre la banqueta. Según información proporcionada por los vecinos, tras atacar a las menores, los presuntos sicarios, luego de cinco minutos aproximadamente, regresaron y volvieron a disparar a las jovencitas en la cabeza. Una de las víctimas mortales respondía al nombre de María Fernanda, de 15 años, mientras que la otra no ha sido identificada. La autoridad arribó a este lugar para recabar evidencias y poder así dar inicio a las investigaciones. Si me lo permites, Gerardo, te comento que de manera extraoficial, los vecinos también comentaron que, presuntamente, estas niñas, que todavía eran niñas, pertenecen a una familia que, al parecer, se dedica a la delincuencia organizada. Y bueno, parece también que se trata de una riña entre, bueno, grupos rivales, que parece ser, también te comento, palabras de los vecinos que están peleando el territorio, Gerardo.